¿Sí me escuchas, Ester? ¿Sí me escuchas, Ester? María Ester Sí, profe Ok Faltaste tú, ¿verdad? Me comentabas, tuviste problemas con tu internet Sí, tuve problemas con mi internet Ok, ¿quieres hacer tu presentación? ¿Me la vas leyendo y me vas explicando? ¿Te parece? ¿Cómo? O sea A ver, no te entendí ¿No pudiste exponer? No, porque tuve problemas con internet Ok Pero mi compañero dice que sí terminó él de exponer su parte Ok, sí ¿Faltaste tú de exponer? Sí Ok ¿Quieres exponer tu parte? Sí Ok, adelante La comparto o así Si quieres compartirla ya te autoricé Y si quieres leerla como tú gustes Adelante Ya puedes compartir Ok Ok, muy bien Ahí se está abriendo Ok Excelente Bueno, a mí ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente bien Ok Ok A mí me tocó Otras relaciones con las Con la empresa Ok Este, son tres formas De crear relaciones de negocios con otras empresas La primera es Menciones en las redes sociales Hoy en día casi todas las empresas tienen redes sociales Pueden proponerle una empresa con la que desea colaborar Que más, que vas a mencionar en tus redes sociales Con el enlace de su web Y bueno, pues este Pueden así como los Los influencers que se pueden asociar o hacen colaboraciones con empresas grandes Como Nike y así Como hace, creo que el lunes estaban hablando de un comercial, de un futbolista Ya sí, más o menos Correcto, sí Es correcto Esas son relaciones entre una empresa con otra La segunda es Ofertas especiales Exclusivas para clientes y sustitutores del volantín de noticias Conseguir un descuento especial en una oferta exclusiva O una sesión gratuita De descubrimiento por tiempo ilimitado Es una ventaja interesante para tus clientes Es una manera de que De que conozcan una empresa que te guste y la pruebes Y aventurarte A compre Aventuarte Compren su suscripción Bueno, pues este es como Las empresas que apenas como que van saliendo al mercado Que hacen sus nuevos productos y van con Con otras empresas para que los ayuden o hacen entrevistas o así Para que se vaya conociendo su Su producto Y talleres Dice Esta mañana cuando hablamos en una asesoría de imagen de Italia Le comentaba que de una forma fantástica de poner adelante el cliente Potencial es por medio de talleres de imagen Ya sea de color del estilo que consideras interesantes Elige un tema buscando un título que cautive y atraviese la atención Prepara actividades y ejemplos Porque quieres que sean sumamente prácticos Y no una distracción académica En un curso como hablar en público Tienes todo lo que se necesita para preparar talleres Y conferencias interesantes sin estresarse Bueno, pues yo digo que los talleres son como 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 prácticas O Hagas conferencias con personas Invitando Invitándolas a que Pues a que consuman el producto que Pues que tú tienes o que vas a sacar al Al mercado que sea nuevo Y así Este Dice Según las relaciones con otras empresas y clientes Empresas aisladas o O de lazos cerrados Se trata de un conjunto de Empresas Que son independientes del resto del mercado Por lo que solo dependen de sí mismas Estén hechas implicadas que todo el producto Haga sido realizado por ellas mismas Desde la materia prima hasta el producto elaborado Sin utilizar ningún producto Semilaborado En la actualidad Están estos modelos De Empresas Prácticamente inexistentes Redes de empresas o empresas Del De lazo abierto Unión temporal de las empresas con un objetivo común En las que cada un De las que cada una aparta sus competencias principales Para resolver las necesidades del mercado Y mejorar la situación de compendiente En la actualidad Debido a la Globalización Es muy común Encontrar Encontrar Empresas especializadas En una Subproducto Concreto De Un producto Su completo En forma Forma parte de un producto elaborado De esta forma También existen Empresas especializadas En comprar Y envas En En Ensemblar Las distintas piezas De productos Acabados Bueno Eso es todo Ok María Esther Las relaciones Con la Con las Empresas Si Entre Comprador Entre compradores Y Y vendedores Si Este Entre El que Se encarga De la logística No De De las compras Las ventas Marketing O sea Es Es tema Este Que lleva A A mercados Mercados Internacionales Y mercados Nacionales Si Ok Y a ustedes Les va quedando La Los conceptos Más Más que Más que nada Ok Gracias María Esther Este Vamos a Repasar Un poco El examen Es la Próxima Semana Ahorita En la Siguiente Sesión Va Va a Participar El equipo De Gabriela Naomi Y Paola Entonces Vamos a Continuar Porque ya Los tiempos Se van Se van Pasando Ya les mandé El pase De lista Ya contestaron Ya Profe Si Si ya Profe Ok Voy a Compartir La Pantalla Vamos A Denme Un segundito Todavía Está De una Vez Aquí Vamos A Continuar Vamos A Continuar En Aquí Está Vamos A Mostrarla Otra Vamos a Ver un Cuestionario Y les voy A decir De dónde A dónde Van a Estudiar De ahí Van a Venir Las Diez Preguntitas Y Voy a Compartir Cuántos Aciertos Tuvieron Ok Por si Alguien No estuvo En la Primera Sesión Mínimo Para sacar Un siete Tienen Que sacar Cuatro Respuestas Correctas Cuatro De cuatro Para arriba Si Alguien Llega A Reprobar Este Tiene Hasta cinco Días Hasta cinco Días No después De cinco Diez Días Después De un Mes Me Están Hablando Porque Ya no Hay Manera De Hacer Alguna Modificación Me Ha Pasado Se Los Comparto Yo Voy A Publicar En Classroom Voy A Publicar Los Que No Hayan Aprobado Y Tienen Hasta Cinco Días Pero No Se Esperen A Los Cinco Días Para Para Encargarles Algún Trabajo Y Pasen Su Materia Ok ¿Alguna Duda Hasta aquí Chicos? Creo Que No He 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 No Aquí Aquí Está 2.5 Lo Lo Lees Lo Lees Y Me Lo Explicas Lo Que No Entiendas Me Dices Adelante Alejandra Dice 2.5 Consideraciones Finales Acerca Del Desarrollo De La Empresa En El Comercio Internacional Las Empresas Que Actúan En Uno O Más Mercados Internacionales Deben Decidir Que Tanto Se Deben Adaptar A Las Condiciones Locales De La Mezcla De Mercadotecnia Estandarizada A Nivel Mundial Dentro De Estas Consideraciones Se Encuentra La Estandarización Del Producto Publicidad Canales De Distribución Y Otros Elementos Del Marketing Mix Ya Que Los Costos Serán Más Bajos Ya Que No Requieren Cambios Sustanciales Existe También El Caso De Una Mezcla De Mercadotecnia Adaptada En la Que La Empresa Ajusta Las Estrategias De Mercadotecnia A Cada Mercado Objetivo Lo Que Implica Mayores Costos Pero Al Mismo Tiempo Una Atención Más Detallada Y La Posibilidad De Lograr Mayores Rendimientos Por Una Mayor Participación Y Posicionamiento Del Entendiste Este Nomás No Entendí Una Cosa Que Es La Estandarización Del Producto La Si me Puede Decir Si Una Idea De Estandarización De Si Del Producto Del Producto Claro Que Si Este Dice Que Las Empresas Que Que Trabajan En Los Mercados Internacionales Este Deben Adaptarse O Tener Unas Condiciones Y Estas Condiciones Son La Estandarización Del Producto La Publicidad Los Canales De Distribución Y Otros Elementos Más Del Marketing Dice Que Es El Acto Y El Resultado De Estandarizar Ajustar A Un Estándar Por Lo Tanto Implica Concertar Algo Para Que De Resultado Ok Esa 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 La Estandarización Entonces Sería Como Bueno Es Que Que Producto Llegue Al Estándar O A La Necesidad Del Cliente Así Es Es Correcto Ok Muchas Gracias Ok Ese es El Ese es El Concepto De La Estandarización Dice Dice Alejandra La Estandarización Permite La Creación De Normas O Estándares Que Establecen Las Características Comunes Con Las Que Se Deben Cumplir Los Productos Y Que Son Respetadas En Diferentes Partes Del Mundo Si Permite La Creación De Normas O Estándares Que Establecen Las Características Comunes Con Las Que Deben Cumplir Los Productos Y Que Sean Respetadas En Diferentes Partes Del Mundo Ok Ok Bien Muy Bien Vamos A Continuar Vamos A Continuar Con El 2.6 Y Aquí Viene Una Una Este Una Grafiquita Vamos A ver 2.6 A ver Alexandre Mayudas 2.6 1 Hasta La Grafiquita Por Favor Hasta Aquí Adelante Te Escucho 2.6 Selección De Mercados Internacionales Decisión Relativa Respecto A Que Mercados Ingresar A Lo Largo De Estos Puntos Se Ha Visto Que Para Tomar La Decisión De Acceder A Los Mercados Externos Se Deben Considerar Muchas Variables En Este Punto Se Hablará De Los Mercados Y De Las Variables Que Se Habrán De Con ¿Qué Pasó Se Te Fue El Audio Alexandra ¿Era? ¿Era Hasta Mercado ¿Dónde Te Quedaste En Mercado Ah Ok Dime Para Brincarle Ok También Los Cuadros Los Leo También Los Cuadros Uno Por Uno Para Hacer Este Análisis Philip Kotler En Su Libro Dirección De Mercadotecnia Establece Cinco Pasos A Seguir Y Que A Continuación Se Describen Estimación Del Potencial Actual Del Mercado Pronóstico De Potencial Y Riesgo Futuro Del Mercado Pronóstico Del Potencial De Ventas Pronóstico De Costos Y Utilidades Estimado Del Nivel De Rendimientos Sobre Inversión Ok Vamos A ver Uno Por Uno Vamos Con Vamos A ver Dolce El 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 Punto Uno Estimación Del Potencial Dolce Por favor Si Dice Estimación Del Potencial Del Mercado El Primer Paso Es Estimar Las Ventas Totales De La Industria En Cada Mercado Esa Tarea Solicita El Uso De Datos Public Publicados Y De Los Datos Primarios Recolectados En La Empresa Ok ¿Qué Entiendes? ¿O Que No Entiendes? Te Escucho No No Si Es Como Bueno A Mi Se Me Va a Entender No Se Se Tiene Que Ver Con Un Se Me Fue La Palabra Este Como Un Inventario De Ventas Productivas Que Nosotros Vamos A Dar A Conocer Es 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 Como Que El Dinero Que Tenemos Si Se Va A Subir O Se Va A Bajar No Parecido Pero Ahí Te Va Te Doy La Respuesta Correcta Cuando Ahora Que Viene El 14 De Febrero Si Tu Dices Voy A Vender Un Estimado De 50 Tazas Con Bombones Chocolates Lo Que Les Gusta A A Las Mujeres Este Todo Lo Que Lo Que Te Engorda ¿No? Flores Este Peluchones ETC Entonces Haces Un Estimado Obviamente Con Con Tu Dinero Checas Precios Este Y Haces Tu Estimado Un Estimado De Ventas Un Proyectado Y O Haces Un Comparativo Contra Año Anterior El Año Pasado Vendí 100 Tazas O 100 Arreglos Hoy Voy A Comprar 150 Haces Un Estimado Pero Ojo Hay Pandemia Si Puede Que Se Vendan Muchos Puede Que Se Vendan Menos Ojo ¿Sale? Si Entonces Ya Entendí Fíjense Que Si es Lo Que Quiero Hacer Y Voy A Entonces Creo Que Ya Entendí A Lo Que Quiere Dar A Conocer El Estimado Potencial Actual Si Yo Tengo Un Producto Y Tengo Ya Me Quedó Mercancía Del Año Pasado Me Quedó Un Mínimo De 10 Peluchitos Esos 10 Peluchitos Y Tengo Tachitas Entonces Pienso Con lo Que Ya Tengo Estimado Es Como Dinero Guardado En Lo Que Tenemos Dinero Guardado Ahí Entonces Es Esos Arreglos Los Voy A Hacer Un Más Grandes Para Ganarle Un Poquito Más De Lo Invertido No Es Más O Menos Así Pero También Estoy Pensando De Que Si Es La Pandemia Hay A veces De Que Pues Iban A Regalar Pero Quizás No Vaya Vender Lo Mismo A Los A Pasados Porque El año pasado Todavía No Entramos En Lo Dinero Así Es Te Diste Cuenta Que Soy Brujo Que Todo Lo Adivino Si Profe Dayana Gracias Dulce Dayana Me Ayudas Con Pronóstico Si Maestro Adelante Pronóstico De Potencial Y Riesgo Futuro Del Mercado La Empresa Asimismo Necesita Pronosticar Las Ventas Futuras De La Empresa Lo Que Representa Una Tarea Difícil Es Necesario Predecir Los Desarrollos Económicos Industria Esto Se Parece A Lo Que Había Mencionado El Equipo Dos No Acuerdo Si Fue Daniel Que Mencionó Lo De Potencial De Venta Que Dijo Que Era Un Factor Muy Importante Porque Es Lo Que Te Dirá Lo Que Se Tiene Estimulado De Lo Que Se Va A Vender Que Se Tenía Que Tomar En Cuenta Lo De Competencia Costos Y Variables Y Lo Tienes Que Saber Tener Definido Cuanto Es Lo Que Tú Quieres Vender Y En Cuanto Tiempo Vas A Recuperar Lo Que Estás Invertiendo Y Todo Eso No Se Si Es Lo Que Se Refiere Si Y Es Parecida A La Que Leyó Esta Dolce Si Un Estimado Un Pronóstico Si Pronóstico Mañana Va A Lover Si 90% De Probabilidades De Que Va A Lover Entonces Aquí Ese es Un Pronóstico De Ventas Si Ventas Futuras De La Empresa Comentaba Dulce Que Yo Vendía O sea Casualmente Le Atiné Pero Es Algo Tan Sencillo De Definir Y Tomando En Cuenta La Pandemia Si Hacen Ese Tipo De Negocio Ojo O sea No se Avienten Como el Borras Este Tengan Una Reserva Obviamente Los Productos Que Compran Se Pueden Guardar Y Y Año Que Entra Lo Sacan O sea Eso También Este Se Te Queda Y Si Lo Proteges Lo Cuidas Lo Guardas En Bolsa Pues Te Va A Durar Y El Año Siguiente Lo Vas A Sacar Y Hasta Lo A ver A ver Giancarlo No te Me duermas A ver Te Tocó Uno Papa Mande Mande A ver Chútate Este Te Tocó Uno Cortito A ver Voy Pronóstico Del potencial De ventas Ese Si Ok Pronóstico Del potencial De ventas Estimar Las ventas De la Empresa Requiere Diagnosticar Su probable Participación En el Mercado Con base En la Ventaja Competitiva Otra Tarea Difícil Explícamelo Pues Nos habla De Lo Que yo Había Comentado La vez Pasada En mi Exposición Que se Hace Como Una Proyección De ventas ¿No? Si Una Proyección Viendo También Viendo También Los costos De Pues Los Productos En Mercado Los costos Que manejan Las competencias Y Y Hacer Un Estimado De Lo Que se Va A Vender Y Puedes Checar La Competencia Acuérdate Se Vale Checar Competencia Estoy ¿Estoy Vendiendo Lo Es Correcto Ok Perfecto Te tocó Uno Papa Te tocó Uno Bien Papa Ok A ver Daniel Pronóstico De Costos Y Utilidades Hasta Pronóstico De Costos Y Utilidades Los Costos Deberán Dependerán De La Estrategia De Entrada Que Completa La Empresa Si Exporta Y Con Y Concede Licencias Esperame Dani 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 Déjame Silenciarlos Porque están Se Oye Mucho Ruido Activa Tu Micro Adelante Dani Perdón Ahora Sí Ahora Sí Dani Ahora Sí Pronóstico De Costos Y Utilidades Los Costos Dependerán De La Estrategia De Entrada Que Contemple La Empresa Si Exporta Y Con Y Concede Licencias Los Costos Se Especificarán En Los Contratos Y Estableza La Instalación De Producto En El País La Estimación De Costos Deberá Comprender Las Condiciones Locales De Trabajo Los Impuestos Las Prácticas Comerciales Etc. La La Empresa La Restan Costos Estimados De Las Ventas Estimadas Para Derivar Las Utilidades De La Empresa Para Cada Año Del Horizonte De Planeación De Planeación Pues O No Así Es Sí Acuérdate Acuérdate Porque Muchas Veces Dime Dime Te Escucho Te Escucho No No Dígame Acuérdate Que Este Comentabas Tú De La Que Si Era Este Tu Respuesta Repítemela Por favor Porque Me salí De la Pantalla Repítemela Este Que Obviamente Vienen Siendo Costos Y Utilidades De Empresas Que Exportan Diferentes Cantidades Que Vendrían Siendo También En Mayoreo Y Menudeo ¿No? Sí Acuérdate Que Si Tú Eres Te Dedicas A La Exportación O Sea Y Tu Costo O Tu Pedimento Lo Que Tú Vas A Pagar Por Mandar Esa Mercancía Tiene El Mismo Costo Que Si Mandaras Un Ejemplo Dani Que Si Mandaras Dos Carros A Que Si Mandaras Cincuenta Carros ¿Me Explico? Sí Ok Entonces Ese es un pronóstico De costos Y utilidades ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Qué voy a mandar? Es un producto Que no se me Echa Perder Entonces Hasta Completar El embarque Que quiero hacer Y que me Convenga El costo Que voy a pagar Lo mando ¿Ok? Sí Y se vienen Los impuestos Los impuestos Los aranceles La tasa De interés Etcétera O sea Esto ya va a depender De la cantidad O lo que vayas A exportar Correcto Así es Es correcto Muy bien El último punto A ver Vamos a ver Este Aiton ¿Escuchas Aiton? ¿Me escuchas? A ver No te escucho Yo creo que tú Sí me escuchas Pero se te oye Casi nada Tu audio Aiton Se te oye Casi nada Brisa Le ayudas Por favor Aiton No le escucho Su audio Se escucha nada Este Va a tener fallas Ahí ¿A partir de dónde? Aquí Estimado Del punto El que te subrayé Aquí está Estimado Del nivel De rendimiento Sobre inversión El flujo Pronosticado De ingresos Deberá relacionarse Con el flujo De inversiones Para derivar La tasa Implícita De rendimiento Esta deberá Serlo bastante Alta Para cubrirle El rendimiento Objetivo De la empresa Sobre su inversión Y el riesgo De comercialización De este país Ok ¿Qué me dices De este punto Brisa? Lo estoy analizando Ok Ok Excelente Bien 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 Me imagino Que es como Dependiendo Lo que Lo que está entrando De De dinero Es con lo que invierten Por ejemplo Si están en una tienda Y No sé Llegan ¿Cuántos serán? No me imagino Nunca trabajó en una tienda Pero Digamos que llegan Cinco mil Por día Ajá Y Y pues ellos meten No sé Dos mil Invierten dos mil Y ellos ya se quedan Con los tres mil Entonces dependiendo Lo que Lo que entre a la tienda Bueno Lo que ellos vendan Es lo que están Invirtiendo Para Para Comprar cosas Y seguir vendiendo ¿Sí? Y acuérdate Si compramos Algún producto Por decir Televisiones Este Lavadora O sea Todo lo que es Este Electrónica Y electrodomésticos Productos Que no se echan A perder Y que Si se nos queda Y recuperamos Lo que Proyectamos Eso lo guardamos Y nos queda De ganancia Y lo seguimos Vendiendo ¿Ok? Sí Muy bien Vamos a ver Profe Es como Mande Le digo Es como el porcentaje De una cuota inicial ¿No? Como el porcentaje De una cuota Anteriormente Me confundí Sí Bueno Es lo que Lo que Me dio a entender O sea Que representen El cambio Del valor Ajá El porcentaje De Pues sí También O sea Va Va de la mano Sí Sí Alma Sí Profe Es lo que También me Debe entender Esto Ok Aquí viene Aquí viene Una evaluación Vamos a verla Nos quedan Siete minutos Nos quedamos Aquí en el En el Dos puntos Seis punto dos Evaluación de un Riesgo De país En la página Cuarenta y cinco Por ahí acuérdense Página cuarenta y cinco Vamos a ver la evaluación Nos quedan siete minutitos Para aprovecharla Porque ahorita En el La siguiente sesión Va a exponer Gabriela Naomi Y Paola Ok Empezamos Levanten la mano Son diez Preguntas Vamos a hacerlas rapidito Número uno Eh Rapidito vamos Vamos chicos Cuál es Cuál está considerado Uno de los instrumentos Técnicos que se utiliza En esta planeación Estratégica Respuesta Análisis Foda Análisis Foda Que ya sabemos Que son Fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Ok Número dos A uno rapidito Mencione las Variantes Que contienen Análisis Foda Fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Ok Muy bien Número tres Sin decir Cuáles variantes Del análisis Foda Son internas Y cuáles son externas Internas Son las fortalezas Y las debilidades Y las externas Son las oportunidades Y las amenazas Excelente Número cuatro De las variables Foda Cuáles son positivas Y cuáles son negativas Respuesta Las positivas Son las fortalezas Y las oportunidades Y las negativas Son las debilidades Y las amenazas Excelente La que sigue Por favor ¿Cuál es el principal Ocadreactivo De las atrigencias Fó Aprovechar al máximo Las fortalezas Como las oportunidades De una empresa Ok A ver Por ahí como que se mezcló Ok Eh Es Fortaleza Y oportunidades Aquí está Ok Número seis ¿Cuál es la estrategia ¿Cuál es la estrategia ¿Cuál estrategia Se establece Para minimizar Las amenazas Que se presentan A cualquier empresa? La estrategia F Y A Ya que Está en Se busca Minimizar las amenazas Utilizando las fortalezas De la empresa ¿Cuál es ¿Cuál es la F Y la A? ¿Cuál es Carla? ¿Cuál es la estrategia Excelente La que sigue Número siete Menciona cuáles son Las opciones De ingreso A un mercado La exportación Indirecta La exportación Directa Las licencias Las asociaciones En participación Y la inversión Directa Ok Número ocho Número ocho Indica cuántos tipos De intermediarios Existen Cuatro El comercializador De exportaciones Basado en el país De origen El agente De exportaciones Basado en el país De origen La organización Cooperativa Y la empresa Administradora De exportaciones Ok Número nueve Esta está larga Enumere y describa Enumere y describa Las formas ¿Se movió? No Aquí está Ahí está Ok Enumere y describe Las formas más usuales Para llevar a cabo Una exportación Inciso A División O departamento De exportaciones Basado en el país De origen Un gerente De ventas En el extranjero Realiza las negociaciones Necesarias Para vender productos De la empresa Según sea necesario Inciso B Sucursal O subsidiaria De ventas En el extranjero Una sucursal De ventas En el extranjero Permite que la empresa Logre Lograr Una mejor Y mayor presencia Además de controlar De mejor manera Los programas En el mercado Externo Inciso C Viajantes De ventas De exportación Estos son Representantes De ventas Enviados En las empresas Cuya principal Actividad Es la de detectar Oportunidades De negocios Inciso D Agentes O distribuidores Basados En el extranjero Esta opción Plantea La contratación De distribuidores O agentes Ubicados Ya sea en el mercado A atacar Estos realizan La venta En representación De las empresas Muy bien Número 10 Y última ¿Cuáles son Los cinco pasos Que Bill Coucher Indica Con Indices Para tomar Las decisiones De ingresar A un mercado Estimación Del potencial Actual Del mercado Pronóstico Del potencial Y riesgos Futuros Del mercado Pronóstico De potencial De ventas Pronóstico De costo Y unidades Y estimado De nivel De rendimiento Sobre inversión Ok Gracias Dolce Váyanse Activando Sus cámaras Hasta Esta Hasta Este cuestionario Si nos Alcanza el tiempo Vemos más Este cuestionario Y el anterior Repásenlo De ahí les voy a poner Las 10 preguntas Ok De ahí les voy a poner Las 10 preguntas Aquí está Aquí está Ya vimos Ya vimos un cuestionario Y ya vimos Este Para que vayan Repasando Y el examen Ya saben Cuando es El próximo Miércoles Tenemos tiempo Todavía Voy a dejar De presentar Aquí nos quedamos En la página 48 Ok Activense Carla Esa sonrisa Carla Ok Va la foto Chicos Va La foto 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 Para el Face Excelente Voy a la siguiente página Ok Ahí va la foto Va la foto Chicos Excelente Bien Ok Entonces Ya les dije Que Hasta donde vamos A A A ver Repasen Tienen mucho tiempo Son 10 preguntas Nada más De opción múltiple Lean bien No se confundan De ahí vienen De esos dos cuestionarios Voy a A sacar Las preguntas Que les voy a poner Los que Están faltando De De exponer Que ya deben de ser Muy pocos Este Comuníquense Tenemos todavía Tenemos Tenemos todavía Este Tiempo suficiente Mucho tiempo Tenemos Cinco clases Cinco clases Porque en la última Aplicaría El examen Cinco clases Muy buenas Yo No quiero Que nadie se quede Con Sin puntos Ok Que todos tengan Esos cinco puntos Y ya Mínimo tengan De siete Para arriba Ocho Nueve Y diez Entonces Ahorita nos vamos A las Doce Ya Este Se va a terminar La Esta sesión Y Ahorita va a continuar El equipo De Ya les dije Quien es Gabriela Naomi Y Paola Y ya Vamos A ir Avanzando Van estudiando Ya tienen ahí Los temas Los dos Cuestionarios Pásenlos bien Ahorita nos Vamos A la A la